Si tú, a tú, me quisieras escuchar, a tú, si tú, me prestarás atención, a yo, si yo, Te diría lo que ocurrió, al pasar por la puerta del sol, a la gente condena a andar, con tal aire de seguridad, que yo, si yo, en un momento comprendí, Que el futuro ya está aquí, yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti, si yo caí, Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti, Tapatos nuevos son de ocasión, aunque corbata, que pantalón, vamos quítate el cinturón, y la tarde es de los dos, Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti, Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti, Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti, Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti, Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti